Miren, como en el fútbol y en la vida hay que tomar decisiones. Sí, señor. Y los gerentes están para tomar decisiones, ¿cierto? Sí, señor. Y nosotros debemos opinar antes de ir, no con el periódico del lunes, que es mucho más fácil, ni con el resultado opuesto, que es ser ventajoso. Yo creo que mañana debe ir el primer equipo del Real Madrid. Mañana, toda la banda. ¿Y el martes también? Y el martes también. Imagínate. Sí, claro. Sí, claro. Es que estamos en la recta final de la costa. ¿Y tu rotación? Estamos, no, pero ya al final hay que ir al máximo. Listo. Hay que exigirse al máximo. Vale, al máximo, James cabe dónde? Entonces, para mí, debe ir el primer equipo, ese que ya sabemos, ¿no? El de gala, sí. Carvajal, Keylor Navas. Casemiro, Kroos, Modric. Kroos, Modric, Cristiano Benzema. ¿Y? 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 No, y no, E, Isco. ¿Isco? Sí. ¿Y los dos? O sea, James ni mañana ni el martes titular para usted. No. ¿Qué creo el patrón? No. Ni siquiera mañana. ¿Cómo no te hago? No, 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 pero ¿por qué cruel? Porque James te cabe titular un que sea contra el Valencia, hombre. Ah, pero es que vamos, vamos. Tienes un superplante. Yo estoy diciendo que hay que poner al primer equipo recta final del campeonato. No se puede ceder absolutamente nada. Aquí hay que jugar con las mínimas y con las máximas. Es decir, con todo y con los restos. Y el Real Madrid tiene que echar todos los restos. Mañana y el martes tiene que repetir al primer equipo. Y dentro del primer equipo no está Bale. Una pieza lo tiene que reemplazar. Isco. Bale. Y dentro del primer equipo no está Bale. No.